La Fundación Hogar y Maus recibió este jueves al Secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, para darle a conocer la loable labor que realiza este albergue. Ahí se brinda hospedaje, alimentos y acompañamiento humano a familias con enfermos hospitalizados en Morelia. Yo quiero que la característica nuestra principalmente sea el acompañamiento humano, es decir, que ellos estén bien atendidos, que se sientan como en su propia casa. Dos casas atienden a un promedio de 120 personas que atienden pacientes del hospital civil, infantil y de oncología, gente de bajos ingresos que viene del interior del estado. Estas casas resuelven una necesidad que por falta de dinero no solventa la Secretaría de Salud estatal. Que ellos han llenado más bien, ellos han llenado una necesidad, que no ha tenido recursos la Secretaría de Salud para albergar a los pacientes que vienen de fuera, así es que ellos vienen a atender una necesidad y yo aplaudo esta actitud generosa que tienen. Como un proyecto más ambicioso que implica construir al mejor albergue del país, se espera edificar un espacio mayor en la ciudad salud con apoyo del gobierno del estado. La idea es hacer un gran gran albergue, un promedio de 600 a 1000 camas, donde esperemos que sean espacios muy amplios, con árboles y la gente pueda estar caminando y pueda sentirse en su casa. Por recomendaciones de gente que se ha alojado en la casa hogar, han llegado usuarios quienes destacan su buen trabajo en este lugar. Ya van dos meses, estoy aquí, comentarios de otra gente y vine aquí. Buena, muy amable, o si es muy servicial este servicio. La Fundación recibe recursos de amigos y personas que valoran el proyecto. Para aportar esta causa, se deja la cuenta 7005-150443 de Banamex, clave interbancaria 02-2470-70-0501-504438. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.